¡Hola! Ya llegué, qué bueno estar en casa. ¿Cómo lo pasaste ayer? ¿Pero qué mierda es esto? ¿Qué olor más hediondo? ¿Qué coño pasó aquí? ¿Qué crees que yo soy tu empleada? ¿Que esto es un hotel? ¡Yo no soy tu mamá! Si piensas seguir de esta manera te puedes buscar alguna chula que te aguante tu porquería. ¡Ser asqueroso! ¡Los quiero fuera de aquí o no! ¡Ya! ¡Sinqui, stinky, ashtray! ¡Sinqui, stinky, ashtray! ¡Sinqui, stinky, ashtray! ¡It's very, very stinky! ¡Sinqui, stinky, ashtray! 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 ¡It's very, very stinky, ashtray! ¡Puercos miserables! ¡Sigas limpiando ya! ¡Los frijoles ya están! ¡Los frijoles! ¡Los frijoles, ashtray! ¡Sinqui, stinky, ashtray! ¡Sinqui, stinky, ashtray! ¡Sinqui, stinky, ashtray! ¡It's very, very stinky! Oye, mi amor, ven para acá, me prometes que no lo haces de nuevo. Gracias por ver el video.